La miesa es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van Hoy muchos se pierden, viven sin dirección vagan como ovejas sin un pastor Ven aquí, envíame a mí Ven aquí, envíame a mí Yo iré por aquellos que vagan sin ti Ven aquí, envíame a mí Ven aquí, envíame a mí Yo iré por aquellos que vagan sin ti Envíame a mí Ven aquí, envíame a mí Ven aquí, envíame a mí Ven aquí, envíame a mí